Excelente partido se vivió en el Eduardo Vasconcelos, ya que la noche del jueves, Guerrero se enfrentaba a Leones de Yucatán en el último partido de la serie. La tribu llegaba con la necesidad de ganar el partido para llevarse la serie, y lo hizo, pues con excelente picheo de Sergio Valenzuela, ganaron y por consecuente se llevaron la serie. Los zapotecas se pusieron arriba en la pizarra, con el segundo cuadrangular de la temporada del norteamericano Mike Jacobs, llevando a un compañero a home para colocar la pizarra dos carreras por cero. Giancarlo Angulo conectó su segundo cuadrangular de la temporada, frente a Jair Pérez, enviando un nombre a home, colocando la pizarra 9-1. Para el siguiente día, Guerreros recibe a Tigres de Quintana Roo, con imágenes de Isaac Juárez, para MDM Deportes, Jair Toledo.